Con madurez política y a pesar de las diferencias ideológicas, la gobernadora electa del Estado del Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo, refrendó su compromiso para trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO. En este contexto, la mandataria por el Partido Acción Nacional, PAN, solicitó al jefe del Ejecutivo que en conjunto construyan una agenda en común que garantice bienestar a los poblanos. Durante nuestro gobierno atenderemos de manera prioritaria la seguridad, desigualdad social y economía, pues son los temas más urgentes para los poblanos. Hoy triunfó la democracia. La resolución emitida por el arroba tep barra baja informa respeta la voluntad de los poblanos reflejada en las urnas el primero de julio. Es tiempo de darle la vuelta a la página, de unir esfuerzos y trabajar por lo que verdaderamente importa. Puebla. 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 se tiene que acatar, porque ya hay estado de derecho, que no había en el país. La mayoría de los poblanos votaron por un cambio verdadero, además, la gente no tiene la culpa de los fraudes electorales. Con información de prensa Marta Erika, Proceso y la neta Noticias Foto, Facebook Marta Erika Alonso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.